Y volteando, ahí atrás del castillo. Y arriba está la habitación de Nicola Felice. Capé Nicolita, déjanos pasar para ver tu habitación. Si quieres refrescar tu trasero, ahí te sientas y pides una cerveza helada, señor. Miren esta pata. ¿Qué es esto? Es un pie grande. Buenas tardes amigos, tardes porque ya son las 2 de la tarde y media. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser visitar el castillo de Lamas por nuestra cuenta propia. Como pueden ver, acá atrás están los colectivos. Estaba en el centro de la plaza de armas y un colectivo me cobró solo 3 soles a traerme hasta aquí. ¡Sino! ¡Sino! Ya bueno amigos, ya llegamos después de que nos trajo un colectivo, más o menos 30 minutos desde la ciudad de Tarapoto. Aquí es donde nos ha dejado en la carretera y volteando, ahí atrás del castillo. Y amigos, ahí está la entrada. Entonces, acá también afuera venden recuerditos, mienzos loritos, varios recuerditos para que te lleves. Ya, entonces para entrar al castillo, ahí está la entrada, ahí también se paga. No es gratis, obviamente. Y al frente está para comer menú. Ahí está el menú. Ahora, tiene sido una pequeña parada porque no he almorzado y ya son las 3 y media de la tarde. Así que voy a entrar, voy a poner el menú y después entro al castillo. Amigos, nos han servido este caldito de entrada y nos han traído esta jarrita de refresco. Está rica. Acá por ejemplo, he visto que no llega papa, siempre le ponen yuca. Ya gente, y de segundo me han traído... Juane. Me he vuelto adicto al pane, gente. Me he vuelto adicto, me gusta, me encanta. Esta es una droga para mí, Dios santo. Y estos son plátano frito. Chifles, son chifles. A ver, una vez ya terminando el menú. Acá el señor nos ha ofrecido, este, de cortesía esto. Es guindano con aguardiente. La cuestión es que se llama tinta nochar. No sé qué fruta será, vamos a probar. Es una bebida alcohólica, obviamente, ¿no? Está fuerte. Está rico, pura pulpita. Pero está fuerte, bien fuerte. Amigos, y otra vez el señor del restaurante. Es demasiado amable. De verdad, una atención perfecta. Retrobar lamas azulitas. Si es que viene, es justo al frente de lamas. Vale la pena. He invitado esta fruta. Esta fruta es el aguaje. Miren, miren qué parece. Parece como que armadillo. Entonces lo voy pelando y se va saliendo pepita por pepita. Ahora de eso también se hace cremolada. Ahora vamos a probar qué tal es. Nunca la he probado, de verdad. Es primera vez. Tiene la contextura de la lúcuma. Los que han probado lúcuma es idéntico. Pero el sabor es bastante ácido agrio. Parece naranja. Está rica. Si quieres probar, es una buena opción de fruta nueva. Y ya está. Acá es la entrada. Ya nos han cobrado en una caseta que está atrás. Está 9 soles para de adulto. Miren esta pata. Esto es un pie grande de piedra. Y ahí en la entrada. Ven esta roca. Así es como estaba antes el castillo. Que ha sido construido en una edificación totalmente de roca. Lo han pulido. Y miren cómo han hecho todo esto. Qué hermoso ha quedado. Esta es la parte baja del castillo. Acá hay como un portal. Miren el techo. También tiene nombre. Que dice ahí Vina Vivant o Munes. Como el dueño es italiano. Entonces todas las letras están en italiano. Miren aquí estas pinturas. Acá está tomándose foto. Mira, ven esa foto de ahí arriba. De esa familia. Vamos a acercarnos más. Esa foto que está ahí. El que está acá atrás con barba. Él es el dueño. Y esa es toda su familia. Y en esta esquina encontramos un diablillo. Miren la posición. Somos igualitos. Y amigos, les cuento un poquito la historia. El dueño todavía sigue vivo. Este castillo ha sido construido aproximadamente en 2005. ¿Es moderno? Sí. Es moderno. Yo subiendo aquí al tercer piso. Aquí hay un pequeño mirador. Donde se puede ver toda la ciudad de Lamas. En esta ciudad están prohibidos los drones. No, en la ciudad no. En el castillo están prohibidos los drones. ¿Por qué? Porque el dueño, como sigue vivo, vive en ese piso de allá. Entonces, como tienes un drone, muy probable que quieras entrar por cualquier ventana, por cualquier hueco. Y veas el cuarto del dueño. Es por eso que está prohibido. Él mismo no quieren que sepa. Entonces, ahí está restringido el acceso. Ahora, lo bonito también, impresionante, es esto. Esto es roca, gente. O sea, roca pulida y cortada. Miren las formas. Casi todo el costillo tiene estas formas. Y acá abajo está la piscina. ¿Ven ahí esas letras? Esas letras son las iniciales del dueño. Una N y una F. Es Nicola Felice. De ahí es donde salen las fotos bien, bien bonitas, espectaculares. Acá les voy a dejar una. ¿Cómo quedó? Y acá, continuando con el recorrido, vamos a subir al tercer piso. Miren esta visión de acá. Guau, guau, guau. El cielo. Y en este tercer piso, acá sí hay más cola, más gente. Y desde ahí se ve este castillo. Que ahí es donde vive Nicola Felice. Es por ahí que no puedes pasar, ni los drones volar por ahí. Y pasando por abajo, ya nos vemos al frente. Ahí es donde estuvimos hace un momento tomando la foto. Hecho de pura piedra. Miren, ahí también hay un dragón. Miren ese dragón. Y acá está el letrero, por favor no pasar. Y arriba está la habitación de Nicola Felice. Ya ves Nicolita, déjanos pasar para ver tu habitación. Ya miren, miren la piscina. Está rica para bañarse con esta calor. Y ven ahí al fondo. Allá al fondo hay un bar. Ya las sillas están completamente llenas de agua. Oigan, si tienes calor te sientas. Te mojas y pides tu cervecita. Miren, en este lado al costado de la piscina encontramos este caballo hecho a piedra. Se tardaron seis meses en hacer este caballo en Pulito. Imagínense, seis meses. Y acá en este lado está el bar. Y ahí está el asiento. Si quieres refrescar tu trasero. Ahí te sientas y pides una cerveza helada, señor. Y aquí ya está la salida. Acá hay un pequeño restaurante que puedes pedir algunas comidas. También hay parrilladas. Bajando por estas gradas. Antes se podía bajar por donde hemos entrado. Pero ahora esta es la única vía de salida. Y amigos, este es todo el recorrido. Miren, ahí sigue la gente tomándose pura foto. Acá estoy como Rapunzel. Auxilio, auxilio. Dale like amigos. Suscríbete. Acá abajo tengo mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima.